¡Clima! ¡Clima! El día tenía que ser Un tipo especial Sin igual que van a conocer En tronco móvil voy Buscando la verdad Las chicas por doquier Me brindan su querer Su misión Juro en qué jugarla bien Así lo perdían cien ¡Ay, no todo sabrá salir! Sin siquiera femir Si me van a atacar Buen golpe llevarán Y casi sin sentir Los mandaré a dormir Verán bien Su arma súper colosal Su traje fenomenal Es extraordinario Muy estrapalario Por donde Pedro va Blastro lo dejará Y al mundo salvará Como él no hay otro 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 Y se puede alcanzar si no quieres llorar Hacerte cruzado en la realidad Amigo es aquel en quien puedes confiar Cuando solo que digas llorar Cuando el mundo se te viene encima Tus amigos estarán ahí Siempre que los necesitas Puedes contar con su amor Como el mar refresca, como el sol te calienta Amigosos van a ir disfrutándose Y sus amigos Revisé la programación de todos los canales Soy el único programa a esta hora La diversión sin fin Sus amigos siempre van a meter aquí Sonrisas traerán para ti Ya llega con Gasparin La diversión sin fin Con su gran bondad Él da su amistad Y no le importa la edad De sus amigos conocerás Al que no es muy capaz Y verás también Al que vive bien Urlado a los demás Hay quien te conquistará el corazón Y que entra en toneladas de acción Amigo de Gasparin Es todo un orgullo ser Más amigos él Quiere tener Él desea Que uno más Seas tú Está avanzando en mi burrito platero Está llegando a mi destino por hoy Su colita va moviendo muy contento Porque ha cumplido con su misión Está avanzando en mi burrito platero Le he sentido el cansancio de hoy Me ha llevado como él sabe hacerlo Con su paso alegre y trotón Avanza, avanza Burrito platero Y al llegar estarás muy contento La estrella va andando Y vamos llegando Tu burrita ya está rebuznando Avanza, avanza Burrito platero Y al llegar estarás muy contento La estrella va andando Y vamos llegando A tu burrito ya está rebuznando Está avanzando en mi burrito platero Va llegando a mi destino por hoy Su colita va moviendo muy contento Porque ha cumplido con su misión Está avanzando en mi burrito platero No he vivido el cansancio de hoy Me ha llevado como él sabe hacerlo Con su paso alegre y trotón Avanza, avanza Burrito platero Y al llegar estarás muy contento La estrella va andando Y vamos llegando Tu burrita ya está rebuznando Avanza, avanza Burrito platero Y al llegar estarás muy contento La estrella va andando Y vamos llegando Tu burrita ya está rebuznando Avanza, avanza Burrito platero Y al llegar estarás muy contento La estrella va andando Y vamos llegando Tu burrita ya está rebuznando Por favor